Tengo más matemáticas, descanso, luego lengua, media horita, descanso, luego inglés, media horita, descanso, ya está Pero media hora, bien, no es lo que dice mi psicólogo, estáis 7 horas, estáis toda la mañana y no hacéis una puta mierda Te he dicho puta mierda, ¿por qué? Porque estáis en torno a lo que tenéis que estar Todo lo que tenéis que hacer, tardáis media hora, pero os ponéis a hacer todo ¿Cómo lo hace yo? ¿Qué lo hacéis? Porque yo tenía vuestra edad y lo he hecho, cojones Claro, es que te pone con la tontería, o la tontería Tú piensa Bueno, pero cómo es, que todo el mundo se distrae, que eso no vale como excusa Que no vale Que no vale, y yo tú piensa, tengo que hacer esto y lo hago Y cuando termine se acabó, y ya está y me voy ¿Y punto? ¿Dónde estamos? ¡O me mando un WhatsApp! ¿Tú me mando un WhatsApp? No, pues ya está. ¿Me mando un WhatsApp, guillo? ¿El veces que te quedas atascado? Pues me mando un WhatsApp, tío. No, que no te voy a decir. Si no te contesto, que estoy ahí, nadie. Pero vamos. Bueno, seguro. Vamos a ir a... No tiene sábado en los que fijarse o en sitio y guapo. Dice el benceno está formado por carbono e hidrógeno. Un análisis de comprobado que se combina 3 gramos de carbono con 252 miligramos de hidrógeno Determina la fórmula de benceno si su masa molar es 78,05. Yo le pongo peso molecular. Entonces esto lo tendré ya en el... Aprendido ya, ¿no? Pese. Sí, entonces tú divides. La masa que está en miligramos la divido entre el peso atómico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí, pero eso creo que pasarlo a gramos primero, ¿no? Yo lo paso todo a gramos, sí. Yo eso de pensar, yo ya... Tengo 44 años, ya dije yo... Esto ya... Dividí esto entre el peso atómico. Y luego divido los golters más pequeños. Y me queda 1,argo y 1. O sea que es 1,1. ¿Sí o no? La fórmula va a ser CH. 1,1. Pero 1,1 no puede ser porque si yo sumo 12 más 1 me da 13. Tiene que ser más gordo porque la masa total es 78. Entonces yo, ¿qué hago? Divido 78 entre 13. No entiendo de dónde salía. C12 y C1. ¿Qué? Yo, el peso atómico. Esta es la fórmula empírica. Ah, vale, vale, ya está. Sí, que es 12 y 1, vale. Vale, esto es la fórmula empírica. Pasadera molecular y lo vamos a decir. Peso 78. Tiene que haber 6 de cada uno. Entonces la fórmula es 6, 6 y 6. Y ahora voy a hacerlo de... Trigando en un momento y ya está. Podéis hacer algo de inglés o algo. No entiendo en un mecanismo.